Este conjunto hotelero ofrece alojamiento en varias ubicaciones a medio camino entre Cangas de Onís y Covadonga, en Asturias. Todos los alojamientos están situados a 15 minutos en coche del Parque Nacional Picos de Europa. Las habitaciones del conjunto hotelero La Pacera presentan una decoración de estilo rústico y están equipadas con televisión y baño privado. Tres de los hoteles tienen restaurante de comida tradicional asturiana y todos albergan un bar donde se sirven aperitivos y bebidas. Las playas de Riva de Sella están a 40 minutos en coche de los establecimientos de La Pacera. En Covadonga se encuentra la famosa Basílica y Santuario. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.